Cuéntame cómo la mató. Cuénteme, ¿dónde está la cabeza? ¿Quieres hablar del monstruo? Estoy un poco obsesionado con ideas. ¿Y si dijo la verdad? ¿Y si no la mató? Dijo que la mató un monstruo, Cruz. Un monstruo. La primera mujer sin cabeza aparece. ¿Guardas secretos, eh? No, señor. ¿Por qué me cuentas tus penas? ¿Por qué me cuentas tus penas? ¿Por qué me cuentas tus penas? ¡Suscríbete al canal! I didn't really come alive for myself. I was just feeding his aliveness. I'll never get to really be his parent again. He needs to know that I fought for him. It's not as simple as not being in love anymore. Eventually, there'll be the two of you having to figure this out. Yvonne tuvo un gran día en clase y su nuevo amigo. ¡Quiero que conozcan a Vorky! ¡Hola! ¡Es un cubierto! ¡Me está atacando el pánico! ¡Hey, cuidado! ¡Fui hecho para comer sopa, ensalada, tal vez chili! ¡No soy un juguete! ¡Soy basura! ¡Libertad! ¡Ay, no! ¡Está atacando el pánico! ¡A la vida! 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 ¿Qué es lo que pasa ahora? 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 Es going to happen. ¿What do you want to know? You want to know if I did it or that? ¿Qué es lo que pasa ahora? 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 ¿Qué es lo que pasa ahora?